¡Levántate peruano! ¡Pisa otra vez tu tierra! ¡Que al horizonte vea tu figura broncinea! ¡Dese mi Dios de Condor! Incentivan el arte y la cultura. Decenas de estudiantes de la macro región norte llegaron a la ciudad para participar de una etapa más de los Juegos Florales 2015. En esta oportunidad, los competidores hicieron gala de sus habilidades en la danza, teatro, entre otras actividades. Sí, los florales comienzan hoy día su etapa macro regional. Ellos tienen un número menor, por supuesto, al de los Juegos Deportivos. Tienen varias actividades que se van a desarrollar el día de hoy. Tenemos las artes escénicas, tenemos teatro, tenemos danza que va a ser por la tarde. Y se están ocupando algunos espacios diferentes. Es preciso señalar que los estudiantes tuvieron que ser victoriosos primero en sus respectivos centros educativos y luego ganar en sus jurisdicciones y finalmente llegar a la etapa regional y macro regional. Hoy día estamos aquí en declamación y en lo que respecta a bandas. Esto va a durar hasta el día martes o miércoles probablemente porque igual que en los Juegos Escolares los chicos llegan, se acreditan y luego hacen su participación. Luego los ganadores se medirán con sus similares en la etapa nacional que se realizará en el mes de noviembre.